Vamos a nivel de gobierno, ayer fue contundente la declaración del señor Presidente de la República de que nos paramos firmes ante los criminales y delincuentes, cumpliendo con nuestro deber y nos perseguimos, nos perseguiremos, porque ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación. Es por esto que puedo confirmar que tras un largo trabajo de hechos complejos en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, Policía Científica, Zona 4, Legislativa de Policía de Montevideo, y también con la importantísima colaboración de la Fiscalía Mirta Morales. En el día de hoy se hizo un allanamiento en donde se detuvieron a tres personas, uno de los cuales es un ex-integrante de la infantería de Marina, que fue censado el 9 de marzo y que había entrado en el año 2014. Y seguramente en el día de mañana van a estar enfrentando declaración ante la Fiscal Mirta Morales para dar cuenta de su responsabilidad. queremos decir también que de los allanamientos realizados se encontraron tres cargadores de de los agentes de la Fiscal Mirta Morales para la Fiscal Mirta Morales para la Fiscal Mirta Morales. Queremos agradecer y destacar el trabajo del comisario Adelor Antonio Basilva de Estos Complecos al comisario Roda La Rosa de Suanaguaro y del comisario general José Azambulga de Policía Científica quienes han encontrado pruebas relevantes que seguramente van a observar en el día de mañana la idea de indudable importancia para presentar la dilucidación de este caso por vida que por supuesto corresponde a la orden de la Fiscalía y del Poder Judicial. Las investigaciones van a seguir continuando y quiero ser claro, en el Uruguay no van a ganar las bandas criminales sino el Estado de Derecho y sepan que seremos implacables con los responsables. Es por esto que me siento contento, orgulloso de haber trabajado y de estar trabajando con la policía anoche nos retiramos a las 10 de la noche de hechos complejos, luego de conversar con el comisario Antonio Basilva con su gente, conjuntamente con el director nacional de la policía con el director del ministerio y hoy hemos estado también trabajando y conversando con el fiscal de corte con la fiscal del caso para también conversar sobre todos estos temas y saber que de las colaboraciones de Fiscalía y el Ministerio del Interior seguramente se van a obtener los mejores resultados de cara a las respuestas que el país precisa en la lucha contra la violencia. Es cuanto quería declarar en el día de hoy no vamos a profundizar en estos temas porque ustedes tienen que comprender que no podemos afectar la investigación del caso o podemos interferir en la misma tenemos muchos detalles que seguramente van a ser vertidos mañana en la investigación para el debido esclarecimiento de este hecho que al poco tiempo de haberse lamentablemente confrontado creo que tenemos un pacto de vital y un pacto de determinados y esa mejor serie muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias